Tiburcio, sábado santo, Jesús en el sepulcro. El 7 de abril será el sábado santo. Cristo bajó a los infiernos, lo dice el credo. ¿Y a cuáles infiernos bajó? No fue al lugar de los condenados. Cristo bajó a las regiones inferiores, que eran, según la mentalidad de los hebreos, el lugar donde estaban los muertos. Allá aguardaban la redención, que la sangre de Cristo les abriera las puertas del cielo. Hoy vamos a considerar un fragmento de una hermosa humilía muy antigua sobre el santo y grandioso sábado. Escuchémosla. ¿Qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio, porque el rey está durmiendo. La tierra está temerosa y no se atreve a moverse, porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos. En primer lugar, va Cristo a buscar a nuestro primer Padre como a la oveja perdida. Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva cautiva con él. El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz. Al verlo, Adán, nuestro primer Padre, golpeándose el pecho de estupor, exclama, dirigiéndose a todos. Mi Señor está con ustedes. Y responde Cristo a Adán y con su espíritu. Y tomándolo de la mano, lo levanta diciéndole, Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará a Cristo. Yo soy tu Dios que por ti me hice hijo tuyo, por ti y por todos estos que habían de nacer de ti. Digo ahora, y ordeno a todos los que estaban en cadenas, Salid, y a los que estaban en tinieblas, Sed iluminados, Y a los que estaban adormilados, Levantaos. Yo te lo mando. Despierta tú que duermes, Porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate de entre los muertos, Yo soy la vida de los que han muerto. Levántate, obra de mis manos, Levántate mi efigie, Tú que has sido creado a imagen mía, Levántate, Salgamos de aquí, Porque tú en mí, Y yo en ti, Somos una sola cosa. Por ti yo, Tu Dios, Me he hecho hijo tuyo, Por ti siendo Señor, Asumí tu misma apariencia de esclavo, Por ti yo que estoy por encima de los cielos, Vine a la tierra, Y aún bajo tierra, Por ti hombre, Vine a ser como hombre sin fuerzas, Abandonado entre los muertos, Por ti que fuiste expulsado del huerto paradisíaco, Fui entregado a los judíos en un huerto, Y sepultado en un huerto. Mira los salivazos de mi rostro, Que recibí por ti, Para restituirte el primitivo aliento de vida, Que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas, Que soporté para reformar a imagen mía, Tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda, Que recibí para quitarte del espalda, El peso de tus pecados. Mira mis manos, Mira mis manos, Fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz por ti, Que en otro tiempo extendiste funestamente una de las tuyas, Hacia el árbol prohibido. Me dormí en la cruz, Y la lanza penetró en mi costado por ti, De cuyo costado salió Eva, Mientras dormías allá en el paraíso. Mi costado ha curado el dolor del tuyo, Mi sueño te sacará del sueño de la muerte, Mi lanza ha reprimido la espada de fuego, Que se alzaba contra ti, Y te lanzó del paraíso. Levántate, Vámonos de aquí, El enemigo te hizo salir del paraíso, Yo en cambio, Te coloco no ya en el paraíso, Sino en el trono celestial. Te prohibí comer del simbólico árbol de la vida, Mas he aquí que yo que soy la vida, Estoy unido a ti. Puse a los ángeles a tu servicio, Para que te guardaran. Ahora, Hago que te adoren en calidad de Dios. Tienes preparado un trono de querubines, Están dispuestos los mensajeros, Construido el tálamo, Preparado el banquete, Adornado los eternos tabernáculos y mansiones, A tu disposición el tesoro de todos los bienes, Y preparado desde toda la eternidad, El reino de los cielos. Se fue nuestro pastor, La fuente de agua viva, A su paso el sol se oscureció, Hoy fue por él capturado el que tenía cautivo al primer hombre, Hoy nuestro salvador rompió las puertas y cerrojos de la muerte, Demolió las prisiones del abismo, Y destrozó el poder del enemigo, Hoy nuestro salvador rompió las puertas y cerrojos de la muerte, Bendito y glorioso tú Jesús, Que moriste por amor a nosotros, Muchas gracias.